Hola amigos y amigas, bienvenidos a un podcast más de este canal de Venerables by BN Periodismo. Hola Pancho, hola Andrés, ¿cómo están? Todo bien, tú Isra, ¿cómo vas? ¿Cómo vas Pancho? El día de hoy, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué se les ocurre? Hola, hola. Hola muchachos. ¿Pero no le dejaste decir cómo está? Ah, perdón, sí, 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 no, pero que salude. Sí, solo me menciona, soy invisible para Andrés el día de hoy. Perdón. Pobrecito. Hoy vamos a hablar de temas de interés nacional, por ejemplo, las cosas que hablan ustedes cuando están libando. Libando, ¿qué es libar? Y también las cosas que hablamos cuando estamos en familia, en reuniones familiares. Así es. Pero explícanos Pancho, ¿qué es libar? Libar, dícese de la gente que le gusta beber bebidas alcohólicas. A bebidas alcohólicas. Sí. Traguito fuerte. Que es como el 90% de los ecuatorianos. Sí, sí. Dejen su like si han libado. Si son menores de edad, también han de haber libado, así que dejen su like. Ojo que no estamos haciendo apología al consumo del alcohol, para nada, pero es la realidad. O sea, no ven en pandemia, ¿cuándo fue? Que recién Halloween, que cogieron un montón de gente ahí. En las Chiris. En las Chiris y en la tribuna del sur, van a decir que no les gusta el libar. Así que seamos sinceros. A ver, pero hay que ser sinceros aquí. Ya que están hablando de menores de edad, en el colegio ustedes por ahí se escabullían a los Cosmos o a la cantina. La primera detención que yo tuve fue porque estuve jugando en unos… La primera detención. Fue la primera detención policial. Fue porque estuve jugando en esos como Cosmos, pero ya eran renovados, pues eran de los PlayStation 2. Entonces, la cosa es que, no sé cómo sea ahora, pero creo que sigue igual, de que das el examen, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Que dabas el examen y salías temprano. Era como los exámenes, salías temprano y era chuta, uno esperaba los exámenes para eso. Y en primer curso, o en segundo creo que era, yo salí con mis compañeros desde Anguibarra y fuimos pues a uno de esos lugares. A mí me parecía lo más bacán, pues, jugando downhill ahí, que ni sé qué, en el play, peleas, y viene la DINAPEN. Y toma, pues, da cana. O sea, ahí nos hicieron asustar y todos los señores, policías. Y de ahí vino el inspector a decir, quiero que mañana vengan sus papases y sus mamases a hablar conmigo porque es una falta grave. Porque estaba jugando play. Claro, o sea, aquí en Quito era típico igual, ¿no? Terminabas los exámenes y te ibas a jugar play en el espiral, por ejemplo. Porque en el espiral arquilaban, todavía, bueno, ahorita no, pero, o tal vez sí, no, no he ido. Pero arquilaban, había locales donde arquilaban playstations y eso era lleno de gente jugando Dragon Ball Budokate en cancha 3. No se jugaba nada más. No se sabe, ¿no? Es que era una tendencia en ese momento. Todo lo nuevo en ese momento era tendencia, sí. Claro, jugabas Guitar Hero. Yo jugaba Guitar Hero después del esto. Pero la 3, creo que era la versión 3, la dura. La de Dragon Force. Ya hablamos de eso en algún live, así que... Sí, hablamos de eso en algún live, en Instagram, vayan a verlo. Ven en periodismo. El tema de hoy era cuando se liba. No era otro, así, no era de nuestras detenciones, de ley, ajá, que generalmente se habla cuando están libados. A mí me pasa que siempre que bebo con ustedes o con algún compañero, así que haya seguido la misma carrera, siempre se habla de cosas súper filosóficas y políticas. O sea, nunca puede haber una conversación tranca y así como, oye, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en tu casa? Jamás en la vida. Maldito Lenín Moreno, dices. Y empieza la conversación. Desde el marxismo hasta el liberalismo, la filosofía, o sea, ya va subiendo, ¿no? Según el nivel de embriaguez, va subiendo la filosofía, pues. Va subiendo el nivel de dificultad de la conversación. Sí, 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 yo creo que la facultad de comunicación nos volvió propensos a tener esos temas, ¿no? De estar hablando de filosofía o también de teorías críticas de la comunicación o criticar a la propia facultad. Creo que eso nos hemos dedicado también estas últimas veces. Y criticar todo, de hecho. Siempre pensamos que bebíamos, no, eso no sirve. Pero puro odiador. O sea, creo que ese ya es la forma de tomar del universitario. Claro. En donde empiezas ya a hablar de temas elevados, ¿no? Porque me acuerdo cuando tomaba con mis amigos del colegio. Era sentarnos a hacer bomba y burlarnos de alguno que estaba ahí. Nada más. Nada más. Nunca hablábamos de nada. Ustedes eran de esos. De esos que nos burlábamos de la gente. Claro, en el colegio te burlabas del que estaba ahí. En la universidad te burlabas del que no estaba ahí. Cosas ciertas. Yo creo que... Pero yo no creo que sean todas las carreras. Porque creo que es la facultad. No, yo creo que... Por ejemplo, tienes a los de administración que iban a las farras, pero a bailar. Es que nosotros hemos... Tenemos ese estilo de tertulia donde tú bebes y conversas. Pero hay otras facultades donde bebes, pero bailas. También es pose muchas veces del man que dice... Eres arte. Eres arte, amiga. Hola, amiga. Hola, amiga eres arte. Vamos a tomar vino hervido para conversar. Sí, ajá. Anda, anda. Y no con esto pretendemos decir que... Hagamos la lucha revolucionaria. Y no con esto pretendemos decir que seamos unos expertos en filosofía. Que para nada. Pero uno siempre sacaba lo que había leído un par de veces. Así como... Es que Kant menciona que... Y es como... Ay, toda la gente... Guau. Y le ves al más ñoño. Ay, ah, bailando. Bailas. Viva mi beca. Y ahora... Y ahora ya se fue en la universidad. Y ahora con sus grupos de pan... Bueno, antes de la pandemia, con sus grupos de panas, ¿de qué hablan? Bueno, ustedes son bien aburridos, muchachos. Son, sí. Ay, no puedes. Somos bien aburridos. Y no fuiste el único que lo dijo. Tú sabes a quién me refiero. No, no. Sí, sí es diferente beber con ustedes y con mis otros panas, ¿no? Digamos con ustedes, sí, toca conversar. No, mentira. Qué bestia. Cómo nos pone a nosotros. Es que nosotros nos ponemos a cantar. O sea, yo me divierto full. Sí, yo también me divierto full. Con el ira ponemos canciones del recuerdo y pa. No, no. Eso es cuando... Ella es divertida, pero cuando uno está triste. Cuando el israelí está triste, puta, es farrón. Mentira. Si estaba... Ese día que fue la... ¿Cómo se llama? La aniversidad de BN. Yo siempre soy así cuando bebo. Sí, sí. O sea, en realidad yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo... Yo... A mí no me gusta sentarme y conversar. Si no, me pones música y me voy a bailar porque así soy. Lo que pasa es que en el Lennon no se puede bailar. Y siempre íbamos a Lennon a beber. Entonces, por eso es... Pero yo soy de esos manes que te ponen a una cumbia bien loca. Era la piraña de Guillermo Cubillo. Pero cuando Israel está triste, es muy divertido verla ahí triste. Bueno, eso. Me voy a un rincón ahí. Sí, sí, sí. Es un poco invasivo también el Israel a veces. ¿Invasivo? ¿Qué es invasivo? Claro, es invasivo. Ah, ya, ya, ya me acordé. No, no, no es muy prudente. Sí, es verdad, es verdad. En cambio, con mis otros panas, digamos los del colegio, sí, nos ponemos ahí a beber, a hablar pendejadas y ya también, también ya son aburridos ya. Se ponen a ver bros ahí, borrachos. O sea, también depende, ¿no? Porque es como que sales con gente y de chuta, no sé, para eso les puede parecer aburrido cantar José José a las 11 de la noche. A mí me parece re divertido. A mí me parece también súper divertido. O sea, no sé, eso digo, la otra gente que te pone tecno, que te pone cumbia, o sea, las cumbias sí, te pone reggaetón, pero nosotros creo que nunca fuimos así, al menos en el grupo de nosotros no. Pues tengo otros grupos donde sí, yo cacho que es ir a bailar y todo. A mí me parece rara la gente que considera que es extraño cantar José José a las 11 de la noche y verlo a esta chumada. Sí, 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 sí. Sí, eso no es raro. Eso no es. Creo que es lo más común. Es muy prejuicio eso también. Así como, uy, no, eso es muy viejo, ponga algo más nuevo. Sí, a mí me parece rara la gente que escucha chumada Deep House, por ejemplo. A mí. ¿Qué es Deep House? Eso es que solo pasa así. Esos manes me parecen súper extraños. Los amigos que nos están escuchando por podcast acaban de perder el tremendo baile de Israel. Tenían que verle a Israel. Vayan a YouTube y vean. Y vean, vean. Pero a mí me parece súper extraño ese tipo de gente. Porque es como, no sé. No sé. Es que es como, a ti te parece extraño, a eso también les parece extraño. Es como, ya gustos y gustos, ¿no? O sea, yo tampoco es que soy muy fan, pero. Yo creo que también influyen que, bueno, a lo menos nosotros, he podido ver, de que nosotros nos sentamos a beber, pero como viejos. Sí, sí, sí. Y ya cuando está el ambiente más happy, ahí ya se pone la musiquita y se va a bailar. Sí, son los viejitos, sí. No sé, o sea, para mí siempre ha sido así de sentarse a beber y hacerse funda. No de ir a discoteca. A mí no me gustan las discotecas. Sí, yo tampoco soy fan. Yo sí soy fan de las discotecas. Pero a ver, a ver, ¿quién habla de hacerse funda? Pero es que yo no soy fan, yo no soy fan de discotecas de esos que tienes que coger y pagas 15 dólares y entras y estás en una lista y hacer fila. No, no, no. Tú riso. O sea, si me invitan, digamos, el Pancho hace una fiesta en una discoteca. Y me invita a Bacar. Claro. Todo bien, o sea, y, pero, si fuera por mí, que sea en una casa. O sea, fiesta, fiesta, en una casa. Pero de ir a otro lugar, a esos sudaderos, donde hay gente que no conoces y está ahí. Y no, horrible. Y en casa siquiera puedes poner la música que quieres, por ejemplo. Estás en una, en la discoteca y te ponen cualquier cosa y estás ahí. Te ponen la que, la que te recuerda a momentos dolorosos, pues. Y dices, no, chuta y. No, esa no es mi canción. Detente y no. Solo, solo unas dos o tres veces fui a una de esas discotecas. Donde te cobraban 15 dólares la maldita entrada. Eran las Orgasmic Party. Claro. Con Bubblegum. Dig House 2020, pandemia. Mira, barra libre de tequila toda la noche, barra libre de vodka, barra libre de ronk. Yo sí me bebía esos 15 dólares. Ah, sí me acuerdo que una vez fuiste a una fiesta. Hay hasta fotos de eso. Sí. Ah, claro, claro. Claro, el cumple de la Berito. Hola, Berito. ¿Cómo estás? Hola, Berito. ¿Cómo te va? No, no, no he visto esas fotos. No. Hay unos montajes buenísimos. Ya te vamos a pasar. Visto otras fotos. Otras fotos. Yo soy más de fiestas faxo, por ejemplo. Yo. Fiestas fax. No soy tanto tampoco de discotecas, de esas que ustedes nombran. Sabos dices al aire libras y fiestas de pueblo. Fiestas populares, pues, loco, claro. Sí, sí, es buenísimo. Las fiestas en Cochasquí, en San Luis de Pambil. Buenísimo, es también. Las fiestas del carnaval de Guaranda. Claro, yo también soy fan de esa vuelta. Las fiestas de barra, San Juanitos. Sí, claro, de ley. Uno con bandita ahí a las 11 de la noche. Claro. Con canelazo. Qué rico que es el canelazo, hijo. Claro, ya luego te dan algo de tomar y chuta no sabes qué es, pero dices rico. De una. Si te da tu pana, debes ser confiable. Pero, bueno, ¿y qué más hablas? O sea, ya, digamos, pasémoslo de los amigos del núcleo de los panas a lo familiar. ¿Ustedes tienen fiestas así con su familia? Por ejemplo, yo no. O sea, de parte de mi mamá, nada así. O sea, nada. O sea, un parbielas de pucha, de vez en cuando, un whisky así, pero así ya, muy de vez en cuando. En la familia de mi papá, así como que son más bailarines y la farra, pero, eh, cero. Nunca así digo, ay, sí, fiesta con mi familia, ¿no? En mi familia, no. En mi familia ni se bebe ni se hace farra. Se me hacía raro cuando era niño y mis amigos de la escuela me contaban de que sus papás se emborracharon en Navidad. Y yo, ¿en Navidad se emborracharon? Ajá, ¿qué se emborracharon? Ajá, mientras uno está abrazado. Sí, mientras, cuando nace el niño, Dios se emborracha. Dios, se emborracha. ¿Qué de eso? De ley, güey. Pero, a vuelta, en mi caso, a ver, o sea, tengo esas dos familias como la tuya, que es la familia que le gusta la fiesta y la familia que no baila, pero sí bebe. O sea, yo tengo la familia que baila full y bebe poco, o a veces mucho. Y tengo a mi familia que solo bebe, o sea, que baila poquito. Entonces, yo saqué lo mejor de los dos mundos. Entonces, me gusta beber moderadamente, pero más me gusta bailar. Hay momentos en los que Israel no le coge el trago. Es que no. No le coge, todo es mal y él sigue ahí activo. Pero hay otros momentos en los que... Pero, a ver, hay que aclarar que son esos momentos... Tienen nombre y apellido esos momentos. Se llaman Switch. Ay, 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 ay. Claro, se llaman Switch. Yo sí les he dicho que yo... Auspícianos, Switch. Yo sí les he dicho que yo no puedo. O sea, yo con eso no. Por ahí no voy. Yo por ahí no paso. Porque me pierde, me hace perder la cabeza y todo eso. Pero el secreto está, para la gente que nos está escuchando, en que si están bebiendo, bailen. Creo que con eso se te baja un chance. Y si quieres ya jugarte más, tómate un complejo B antes. ¿Y de qué hablan entre familia cuando están en fiesta, cuando beben? ¿De qué hablan? ¿Del familiar que no fue? Creo que se cuentan historias... La misma historia. Sí, repetidas. Historias vergonzosas de siempre. Ajá, como que... Repetidas. ¿Te acuerdas del sobrino cuando se quiso descuartizar? Y chale, bajas. Cosa gracia. Sí, de parte, en la familia de mi mamá también es así, ¿no? Es como que cuentan... Ah, ¿te acuerdas cuando tu prima hizo tal nota? Dele, hija. Siempre es... Pero siempre causa la misma risa. O sea, es como bacán también por ese lado. Y justo algo que tú dices, ya que vienen navidades y todo. Por ejemplo, para mí, navidad nunca ha sido para tomar. O sea, no me da ni ganas de tomar. Claro, quizá por el ambiente en el que estoy o alguna cosa. Pero es como que chuta, no sé, yo digo... Desde guau, así como ha sido... Cuando era guau, así como... Ah, sí, los regalos. Ahora es más bien la comida. Que se llegue a las 12. Paso súper aburrido todo el día. Que se llegue a las 12 y ya para comer. Para comer. Y fin de año tampoco es que ha sido así de faras, ¿no? No. No, no, no. Fin de año. No, no, o sea... La sorpresa de Iván. Hace algunos años. Sí, sí. Hace algunos... Hace algunos... Hace unos 10 años quizás sí con mi familia. Porque donde pasábamos. Era... Era... Eso digo, no era fiestota. No era que terminábamos muertos ahí bebiendo. Pero un par de tragos sí. Luego ya más tranqui. Lo que sí soy fan es de la pirotecnia. Entonces, para mí, fin de año es pirotecnia. Disculpen por los animalitos. Hola, bomberos de Quito. ¿Cómo están? Pero soy muy fan de la pirotecnia. Y además, donde paso, el lugar donde paso fin de año, hay como un concurso que no es oficial. Así que nadie lo dice, pero todos saben que es concurso. Entonces, todos los años... De pirotecnia. Todo el mundo se baja. Una vez llevaron hasta un castillo, loco, los vecinos. Un castillo. Imagínate. Ya eso, ya nos ganaron, pero por tres años seguidos. Concurso de pirotecnia. Primera vez que es... O sea, yo he escuchado en... En pueblos se hace... Concurso de castillos, por ejemplo. Pero de ahí así como que... Concurso de pirotecnia. A ver qué año viejo explota más. Es que sí, puta. A ver, ¿quién tiene más ganas de la pirotecnia ahí? Ah, literal, así. No, llevábamos los voladores esos de Otavalo, que no tienen mecha, loco. No tenían mecha, entonces solo le ponías así. Te dabas la vuelta y ya salía. Y quedabas aquí con la raya aquí de la pólvora. Es divertido, es peligroso, sí. Muy peligroso. Pero... Muy peligroso. Son cosas que pasan. No lo intenten en casa. Tengan cuidado. Sí, sí, sí. No. Quienes nos escuchan. Por favor. No sean como Andrés. Enseñales, Andrés, que no tienes dedo. Sí. No, no es problema. No, mentira. No, no. No, tengan cuidado. O sea, yo digo, a mí me gusta, como repetimos, como cuando dijimos con el alcohol, no estamos haciendo apología, estamos simplemente conversando, nada más. Y existe. ¿Qué vamos a decir? Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Hay un personaje en fin de año, creo que eso podríamos hablar después, pero hay un personaje en fin de año que tiene su volador y tiene la táctica correcta para saber en qué momento prender... Así es, es con estos dos dedos. En qué momento encenderlo... Y le laza. Y soltarlo. Le prende, lo suelta, el volador se suspende en el aire y se va. Es una ciencia. Eso es nivel, nivel. Es técnica, es técnica. Hola, tíos, ¿qué hacen eso? Uno con el que venden, ¿no? Que es un palito y la... Claro, en las botellas de las bielas, sí. Claro. Hay otros que se lo ponen en la botella de biela y se van. Pero es poco, ¿no les ha pasado que... No han visto que ahora vienen esos ya sofisticados que les llaman tortas, ¿no? Que le prenden, pero hay gente que chuta, ¿no? Sigue las instrucciones, pues, y les pone ahí y con la fuerza del primer disparo se da la vuelta. Ahí pasó a unos vecinos, pues, se da la vuelta y comienza a disparar a la gente por ahí. Sálvase quien pueda. Claro, pues, hay fotos y todo, pero... O sea, no es gracioso, aunque me esté riendo, pero... Creo que todos están bien. Todos están vivos y bien. Todos están bien. Allá, chévere. Algo que nos van a comentar mucho en este video, en este podcast, es que hablamos de trago y no estamos bebiendo. Ah, es que... Es que nadie nos auspicia. Nadie nos auspicia. El único alcohol que tenemos aquí es el de las manos. Oye, no, y leí que se murieron unos señores por tomarse ese alcohol, loco. ¿Pero quién se le manda a tomar ese alcohol? Como los punqueros que toman eso. No, perdón, punqueros, pero... Pero sí es cierto. Pero que no se quieren, qué onda. No, no, es que... O los borrachitos así de la plaza del teatro, esos, ¿no? Todos esos manes ya como... Ya viven para el alcohol y todo. Necesitan más. Ya tienen tostada la cabeza. Los manes se toman alcohol antiséptico y le mezclan. Ya, pues, loco. O sea, es que eso sí pasa quemando. Claro, no, por eso es que siempre están ahí... No, 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 no he hecho esas... O sea, el alcoholcito de... El alcoholcito del pájaro azul y no lo hagan. No lo hagan. El alcoholcito del guaro, ¿no? El pájaro azul. Claro, el pájaro azul que le pones un fósforo. Que también a veces parece que es alcohol antiséptico, ¿no? Es que sí debe funcionar. O sea, si te cortas ese rato, te echas pájaro azul, ve. Claro, es que sí te sirve. Te pones ahí y te limpia la herida. Pero, claro, la gente que hace... Sabe la medida exacta para que no se pase la línea y se convierta en alcohol antiséptico. Por eso, tengan cuidado en donde compran el alcohol, ¿no? Por favor. Sí, sí, eso sí es posible. No beban, muchachos. La verdad. No, de hecho, no le recomendamos beber nosotros. Sí, sí, no. No, no, no. No es nada agradable. Es malo. Saca lo peor de Israel. Sí, saca lo peor de Israel. Saca los pasos prohibidos. Mi parte saca la parte que añora el 2005 y el 2006. Esa música de ahí, así todos esos gustos culposos. Panda y todo eso. Panda, RBD, así. Cosas que no tengo en mi playlist. Pero que me acuerdo en ese momento, que en ese momento estaba de moda y digo, ¿por qué no? O si no, en los noventas, así, OV7. Footloose. Cava. Footloose en los noventa. ¿Es de los ochenta? No, es de los noventa. Mi vida engañada. Anda a ver Bonanza. Bonanza. Ayer estaba viendo Bonanza. Qué loco, pero... No sé si las personas siempre dicen, ¿no? Es que no se puede hablar de política, sexo, creo que es así, sexo ni religión en las escenas familiares. Política y religión, nada más de sexo, no, bro. Bueno, eso es como ya básico, ¿no? Pero ya que te pasa Navidad en Navidad, por ejemplo, en la cena de Navidad, estás comiendo ahí, ¿de qué se habla? O sea, ahí siempre ese silencio incómodo que ustedes dicen, la tía va a decir algo. No. ¿Quién dice las palabras? Creo que en toda familia hay uno. Hay el chistoso. Hay el que hace la oración. Claro, el que cuenta, el que no sé qué onda. O sea, creo que se divide así la familia siempre, ¿no? ¿Y ustedes qué papel fungen ahí tú? ¿Cuál es el tuyo? Yo soy el payaso, por ejemplo. Siempre hago mal los chistes y se ríen. Ahorita no reímos. O sea, no sé. No, no creo que sea el gracioso. Creo que soy el que está ahí comiendo nomás. El que dice, el que dice, déme más. El que dice, déme más, muy rico. Yo, a ver, ¿yo qué papel cumple? Yo creo que soy el que es gracioso, pero con cosas. O sea, no digo chistes y no me pasan cosas. Por ejemplo, quiero, no sé, abrir el regalo y pa, explota eso. O sea, eres torpe. Ajá, el torpe. El que le pasan situaciones ahí, estoy sirviendo y o hago el que me caigo o me caigo, no sé, alguna cosa. Ay, ya, ya. Para que la gente se ría. Pero de ahí, eso creo que es mi torpe. Me caigo del balcón. Normal. Se ríe siempre. La gente se ríe. ¿No han visto a Buster Keaton, Charlie Chaplin? Ahí están mis referentes. Claro, pero eso es, no. La plena es que llega un punto así de esas, de ese silencio incómodo, ¿no? Sí. No todos comen y están así llenazos. Es como. Sí, es como. Eh, ¿y qué más? ¿Me pasas la cola, por favor? O el ajicito. ¿Alguien quiere más? O sea, ¿qué tal mi hijita a las novias? Ay, qué bachita. ¿Qué tal mi hijita? Yo creo, yo creo que cuando llegue a ese punto siempre es mejor decir, bueno, vamos. Claro. No, ese, ese es el tejido, es como, es como decir. La básica. Bueno, creo que ya es hora de irnos. Ajá, o el papá, o el papá le dice a la mamá, la mamá. Sí, está bien, ¿no? Ya, ya vamos, ya está tarde. Mañana tengo un Zoom. ¿Cómo serán ahora las cenas? Yo creo que Navidad, bueno. Va a ser normal. Vamos a hablar de Navidad cuando sea Navidad. No sé, desesperen. Pero entrando al tema, yo creo que va a haber más contagio, loco. Sí, y porque la gente lo va a ver muy normal, como es esta fiesta, hay gente que lo toma como Navidad, regalos, pero hay gente que también lo toma como muy católica la situación y muy religiosa. Entonces, no va a perdonar de que no se pueden reunir, pues, en la fiesta navideña. Y va a ser, yo lo voy, yo creo que va a ser muy normal. Muy, muy, muy normal. Yo creo que independientemente de todas las restricciones que pongan, la gente se va a reunir. Claro, total. Es que eso digo, como, o sea, es medio ilógico también. Hay que buscar otras estrategias, porque es como, van a poner restricciones en la noche, así. Es como que el virus en la noche que no taca. Si no taca, es el mismo. O van a cerrar los centros comerciales y es como que la gente se va a apurar en estos días a comprar. Y se va a hacer más loquera. Y se van a hacer mal. El centro histórico va a reventar ahí. Ahí van a ver. Claro. Y las compras. ¡Uy! Chuta. Pero no creo que hay tanta, o sea, dicen que no hay tanta plata para comprar en Navidad, pero siempre dicen lo mismo y siempre veo la misma cantidad de gente comprando. Ya viene el Black Friday ya. Ya. O sea, que aquí no hay oferta, pero igual, o sea, va a haber compras a morir. Amazon auspicia. Por favor. Por favor, Amazon auspicia. Claro, o sea, si tú prohíbes que la gente viaje en la noche, en la mañana ya van a estar en cada uno de sus casas. Sí. Ajá, y entonces, si les niegas que no hagan cosas en la noche, lo van a hacer en la mañana y en la tarde nomás. Entonces, va a haber más gente. Entonces, como. O sea, comente a la gente en, acá abajito, si es que ustedes, si se les prohíbe salir en la noche, van a salir temprano con tal de celebrar la Navidad en familia. Ajá. Así como, no, es que la lógica de decirlo así, con las cenas generalmente son de 10 a 12. Pongamos restricción desde las 8, pero la gente ve desde las 7. Claro, desde las 7 ahí, todos en la casa de la abuelita, hay 20 personas ahí. Así, vamos a hacer una ronda del COVID. Qué denso. Es lo que toca, esperemos que llegue la vacuna. Lenín Moreno dice que para enero, el ministro dice que para marzo, entonces no se sabe. Ah, y Lenín Moreno dice que se va a vacunar alrededor de 9 millones de personas, ¿es? O 6 millones. ¿Qué es? Que van a ser miles diarias, así, pero miles, miles, miles diarias. Es como, es como cuando habló de, de la casa para todos, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. O sea. O sea, ahí, ahí. 3 mil casos. O los empleos. Dijo que iba a dar empleos y quitó. Entonces capaz de aquí, chuta, no sé, te vaya a inyectar el virus. 250 mil empleos al año, dijo. Yo, yo solo sé que se van a hacer los pilas con esas vacunas. Yo. Pero yo, yo solo sé que aquí este trío miseria va a recibir al último las vacunas. Bueno, capaz ni recibimos, ¿verdad? Es capaz de nuestra plata, de lo que ven este lindo video, y le sale ese anuncio, de ese dinerito, vamos a vacunar. Vamos a comprar. Y hablando de vacunas, ustedes se vacunarían siendo tan rápida la situación. O sea, es un año, Paul. Ya. Pero menos de un año supongo que serán los estudios. Tú te vacunarías, sabiendo de que debe ser un proceso más largo. No soy antivacunas, solo estoy preguntando. No, Andrés, ya, ya lo dijo. Ya lo dijo. La tierra es plana, bro. Pero es que hay, la tierra es plana, bro. Pero hay, o sea, yo digo porque hay como estudios en algunas, en algunas enfermedades que se han hecho muy rápido las vacunas y por la desesperación. No han visto los efectos a largo plazo. Entonces, les vacunan y esos efectos secundarios son fatales. Eso pasó con el, con las vacunas contra el papiloma virus, por ejemplo. Entonces, digo, o sea, a mí me queda ese miedo. Digo, yo sí quiero vacunarme, normal. Pero digo, hijo madre, si hay algún efecto secundario. Pero entre no vacunarte y tener este efecto secundario, yo prefiero vacunarme. Es que te van a obligar a vacunarte. Es que... Porque va a ser un requisito hasta para, hasta para, chuta, arrendar o tener trabajo de ley. Va a ser un requisito. Es que verás, o sea, si no te mata la vacuna, te mata el virus, loco. O sea, ya, poniéndolo así, ya. Y uno que anda en transporte público. Pues la libre, él viene caminando. Todo por evitar el COVID. La delincuencia. Ay, qué terrible. La delincuencia. La delincuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que de estos temas hablarían en las, en las comidas familiares. Sí, sí, sí. El típico tema. Así empezaría, ¿no? Denso el COVID, mijito, ¿no? Si vio que le dio a la vecinita. Ajá, pero, pero ¿sabe qué? La vecina se curó tomándose, ¿cómo se llama este? El dióxido de cloro. El dióxido de cloro. Dos gotitas en la mañana, dos de la tarde, dos de la noche, en ayunas. Y ya está. Le vieron a la visita. Mi guagua, mi guagua me mandó un video donde... Les decían que es cura. Le escucharon a la tía Julita, se curó. Él estaba enfermita. Ajá, y de ley sale algún... Porque no sé si les pasa que tienen algún tío o alguna tía xenofóbica, sí. De ley hay así. O xenofóbica o lo que sea, sí. Siempre hay el tío polémico, la tía polémica. Que ya pone como el... ¿Me sale un gallo? Que ya pone el... ¿Qué es lo Claudio? El tema polémico en la mesa y todos así casados. Como que chuf, chuf, chuf. Ya va, otra vez. Ajá, así como que el COVID no existe. Y todos como... Tío, las grandes farmacéuticas. ¿Ha visto un video de VN? ¿Ha visto VN periodismo? ¿Ha visto VN periodismo? Escúchale a Venerables. A Venerables de ley. Ellos hicieron un reportaje del dióxido de cloro y nos mandaron a la miércoles. No, una cosa que sí es típica en la reunión familiar es que hacen de menos la profesión de uno. Uh, eso es típico. Pero a esta profesión. A esta profesión. Porque ya, si nosotros fuéramos ingenieros. El abogado. Ahí está mi ingeniero. ¿Cómo está? Cambio ahorita. ¿Y usted sus videos? ¿Qué hace? ¿Ya sigue haciendo sus videitos? Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, tía, gracias. ¿Le pagan, no? Sí, le pagan, ¿no? Ahí, ahí vamos. Ayudar a editar un video de la sobrina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ayudar a editar el video de la sobrinita del 15 años. Por cierto, a mí no es que me han... No han hecho de menos, pero siento que hay como ese... Esa como... Tanadre. Como vele, vele ese youtuber. Ah, chulo. O sea, no sé, siento, capaz si no. Otro tema incómodo, creo que también se habla, y es cuando alguien dice algo de la religión en la comida. Claro. Y siempre sale alguien que dice, no creo, alguna cosa, y empieza ahí el conflicto entre las tías de los violines. Pero que criamos... La tía de los violines y la tía y la mamá que te dice, pero mijito, usted está bautizado. De ley. O sea, no fue guaua auca, usted está bautizado. No fue guaua auca. O sea, pongan en los comentarios frase nueva, no la había oído. No fue guaua auca. No, no, no. ¿Han bichado esas frases? Sí, de ley. O sea, a mí lo que una vez me dijo mi mamá fue la única vez que me dijo eso, algo parecido que fue, pero tú fuiste criado en la religión, algo así me dijo. Mi mamá no es que bestia, así la creyente, pero... Me dijo tú, pero tú fuiste criado en la religión, porque el rato de estar en la oración y todo, yo respeté y todo, pero no dije amén, solo eso, no dije amén. Y tú me dijo, ah, tú fuiste criado en la religión. Dije, pero chuta, ya pues ya crecí. Bueno, en mi casa no, nunca hubo problema con mi ateísmo, ¿no? O sea, eso sí, gracias, hogar. ¿Pero es porque tu familia también es así o no? No, mi familia cree, mi familia cree, mi primo y yo somos los... Pero nunca te recriminaron nada. Los guaguas aucas. Los guaguas aucas, no. No, pero sí creo que hubo momentos incómodos, dependiendo de la conversación, porque también sale siempre el tío que no sé por qué habla de cosas de historia. Ya, del Ecuador, del mundo, de lo que sea, y empezaban a hablar de las cruzadas y que no sé qué. De las cruzadas. De las cruzadas. Típico tema familiar en una cena navideña. Claro, yo digo, claro, va ahí donde la iglesia mató a mucha gente inocente, y nos dice, ¿y todos qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eres tú, Francisco? Claro, o el papa. No sé si han hablado del papa en sus casas. Claro, no, mi abuelita, mi abuelita es... ¿De qué papa? Mi abuelita es muy fan del papa. ¿Pero de qué papa? Tiene un cuadro... Del papa en general. O sea, del papado. Del papado. Porque Juan Pablo era el rockstar. Claro, Juan Pablo II, todos tenían la estampeta. Pero averigüemos quién era Juan Pablo II, ¿no? Claro, claro. O sea, vamos a ver quién era Carlos Gautila, ¿no? Pilas, él apoyó cosas feas. Que no se pueden decir aquí porque desmonetiza. Porque no censuran. Ni yo puedo pronunciarlo. Pero, por ejemplo, mi abuelita tiene un cuadro de Benedicto, porque ha habido la posibilidad de eso, de que tú mandas como una solicitud para que te manden desde Roma, como un cuadro donde estaba el papa y el nombre de las personas que piden la solicitud. O sea, es original. Es original, loco. O sea, está ahí enmarcado y dice Benedicto para el nombre de mi abuelita y el nombre de mi abuelito. No, eso había. Entonces dices, bro, es como... Imagínate, a mí me mandan un disco de los Red Hot, así, firmado. Firmado y todo. Y uno comprando el fin de semana el cuadro ese del Benedicto. Yo no sabía que tenían merchandising oficial. Claro, la marca Vaticano. Marca Vaticano. Tienen hasta banco, no van a tener marca. Claro, hasta películas y documentales. Sí, usted no ve la de Pasión de Cristo. Mel Gibson es Pasión de Cristo. Mel Gibson, claro. Tiene problemas, creo que Mel Gibson, con la sangre. Va a ser la segunda parte. Tiene problemas Miguel Gibson. Miguel Gibson. Miguel Gibson. ¡Miguel Gibson! ¡Miguel Gibson! Ay, joder. Ay, este Miguel. Pero también, ay, justo de hablar de películas. Bueno, ya, Navidad, ¿no? No me acuerdo si Navidad también, pero pasaban full películas, full películas cristianas, loco. Pero La Pasión de Cristo, en la Estremana Santa también, ¿no? Pero me acuerdo que Bestia, no había nada que ver en la tele. O sea, ya comenzaba, ya habían fiestas de Quito y luego era como un silencio hasta Navidad de pura película cristiana. Yo no entiendo la lógica de los canales de televisión. Nace el niño Dios, pero te ponen tres películas de cómo se murió, loco. O sea... Yo no he visto, veras, en Navidad. Así son, en Ecoavisa. Sí. En Ecoavisa es... La Sagrada Familia. Home Alone me he visto. Sí, también, también. Home Alone. El Grinch. Eso sí, eso es típica. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito es como... Claro. Uno, dos, tres. Uno ya es raro cuando es Navidad y no están dando eso en la tele. Dice, chuta, es que ya nadie ve tele. Claro. Ponen Netflix ahí. O esta de Arnold Schwarzenegger. Ajá, esta iba así. Mi regalo prometido. Película. Malísima. A mí me parece malísima. Película. Pelense. Ustedes eran muy chamos. Eran muy chamos. No se acuerdan. El viejo. Eran muy chamos. No se acuerdan. Tienen la misma edad con Bob. No se acuerdan cómo fue cuando llegaron los Power Rangers al Ecuador, loco. No. Fue como esa maldita película. No había los juguetes en ningún lado y la gente literal se peleaba en los supermercados. Ah, era real. Es real, loco. Ah, es real. Ah, es real. Es real. Chuta. Chuta, no sabía. O sea, pero... No sé. A mí me parece mala, mala, mala esa película. Pero la que sí me gustaba era mi pobre angelito uno. Porque había como tres. Sí, la tres es la mala, loco. Ajá. Y me gustaba también el Grinch, pues, loco. Es buenísimo. A mí el Grinch no me gustaba. Es buenísimo. No, sí, es buenísimo. Y sabían que el gesto del Grinch es... Jim Carrey haciendo el gesto, no es tanto prostético. Ah, ¿en serio? El manga es el gesto. Es la cara de él. Es la cara de él haciendo ese gesto. Así, es un poquito de prostético por aquí y nada más. Ah. Entonces... Es que real es fanático del Jimmy. Del Jimmy Carrey, claro. Del Jimmy Carrey. Que me gusta, que creo que no está en la trilogía, que es cuando es bebé. Un bebé asuelto. No, no es de Home Alone. No, no, pero está dentro de la misma... O sea, le venden en el mismo... Le venden en el mismo DVD. En el mismo DVD. Home Alone 1, 2, 3 y el 4. Un bebé suelto en Nueva York. En Nueva York. Buena película. Que otra película navideña, a ver. Chuta. Había full estos de... De los papás. Siempre hay de un papá, sí. Siempre hay de un papá. ¿No ves el regalo prometido? Siempre hay de un papá que está triste y luego al final como el espíritu de la Navidad le pone feliz porque se encuentra con sus hijos de ley. Siempre hay... ¿Cómo es esta la del muñeco de nieve? Eso te iba a decir. Hay una de terror. La del... Pero es asesino el muñeco. Esa vi, loco. Yo no vi la otra. Hay la del terror y hay la que es, digamos, infantil. Cuando el papá se convierte en un muñeco de nieve y viva la alegría de la Navidad. En cambio la de terror es que igual es Navidad y a un asesino le que no sé qué líquido y se mezcla con la nieve. Y se convierte en un muñeco en algo súper raro. Y también en los especiales navideños de todas las series. Pero ahora ya no dan... En televisión ya no dan series. Bueno, ya. Ya nada ya. Todo Netflix. Pero ya mismo van a salir todas las... En Netflix ya han de salir todas las películas navideñas. Pero que todas son malas, loco. O sea, digo... Sí. No hay ninguna megaproducción que digas... ¿Saben cuál es buena? El Trempo. Y también la de... ¿Gremlins? Dura de Matar, loco. Son navideñas, pues, loco. No, no, porque esto ocurre en Navidad. Gremlins. Es porque ocurre en Navidad. Claro, son navideñas. Gremlins y Dura de Matar. Se grabó en diciembre. A mí me gustaba una película, creo que se llama El Tren Polar. No, El Expreso Polar. El Expreso Polar. Buena película. Pero, bien. Buena película, buena película. Ahorita van a comentar y van a escribirles insultos a ustedes dos por decir que El Expreso Polar es una linda película. Es una buena película. Sí, y justo eso, que en el anterior podcast más nos mandaron al carajo por lo que yo dije que el Carlos Vera y el... ¿cómo se llama? Y el Jorge Ortiz eran referentes. Ay, sí, qué bestias. Se nota que son guambres. Disculparás por no ser mayor. O sea, eso digo, disculparás. Ustedes capaces. Y van a poner así películas de los ochentas cuando ustedes eran jóvenes. Nosotros no nacíamos jóvenes. Ustedes ya le estás diciendo viejo al nuestro querido público. No, no, no. Un grupo pequeño. Un público maduro. Ahí está. Un público pequeño. En la polémica. En la polémica. Sí, sí, sí. Sí vi esos comentarios. Sí, sí. ¿Por qué ponen esos referentes? Se nota que son guambres, que no sé qué, no sé. Bueno, lo que les decía del Expreso Polar es que esa película es bien odiada en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? Los youtubers que se realizan en la crítica cinematográfica. ¿Y por qué? La odio. O sea, ¿qué tiene de malo al final? La animación, el guión, varias cosas. Ahí vayan a ver, vean. ¿Qué quieren que les cuente en los videos? Porque está bien. A mí me gusta. O sea, ya... Pero es que es una película navideña para ver un domingo por la tarde. La animación. O sea, digo, no es como para verle, para coger y decir, a ver el guión. Y la elaboración, eh, o sea... O sea, la animación te lo pasa, o sea... Sí se ve turra la animación, pero... ¡Mira, historia, me gusta! Bueno, es la voz de YouTube también. Es medio complicada la voz de YouTube a veces. Por ejemplo, a mí me gustó la película de Mulan. Pero YouTube... La de Live Action. La nueva, la nueva película. ¡Le hacen mierda! Le odiaron a la película de Mulan. Es la voz de YouTube frente a tu voz, cacho. Yo ahí más bien digo, todos los Live Action me parecen terribles. Por ejemplo, el de... El de El Rey León. ¿Para qué haces un nuevo? Ah, pero es lo mismo. Eh, me parece falta de originalidad. ¿Por qué no hacen una nueva? De otra cosa, loco. Claro, copy, 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 copy. Ahí, ahí, así, ahí. Nah. Pero eso de... ¿Qué? ¿Cuánto va? 39 minutos. Ya. Eso de él. ¿Pero qué iba a decir? Pero eso de él. Pero es que eso de Mulan... Sí lo hicieron miércoles en redes sociales. O sea, yo ni siquiera quise ver esa película... ...porque en YouTube es mal, es mal, es mal, es mal, es mal, es mal. Toda la crítica. Yo la vi. Pero a mí también me gusta el cine chino. Claro. Me gusta el cine asiático. Entonces, no me pareció mala porque estoy acostumbrado a ver esas películas. Pero qué bestia. Fue la voz de YouTube literalmente la que me decía es mal, es mal. Y yo... No. Vamos a ver. Está bien linda, sí. ¿Cuál otro live action hay? El de Rey León, Mulan... ¿Los nuevos? O sea, sí, los nuevos, los nuevos. ¿Cuáles serán? ¿Por qué? Chut. Solo dos live action y ya diciendo son malísimos. Son malísimos todos los Mary Poppins, va a decir Israel. Espérate, va a decir Mary Poppins. Oye, la vieja es buena. ¿Cuál vieja, güey? La vieja Mary Poppins. Ah, cuidado. Eso. Por favor, modérate. Modérate un poco, güey. La vieja Mary Poppins. La última película de Mary Poppins es buena. La última no la he visto. Creo que hubo remake hace un año, creo. Ya hablaremos de cine, ya hablaremos de películas de aquí también. Ya nos desviamos demasiado. Sí, sí, sí. Estamos hablando de trago. Trago, reuniones familiares, navidad, películas navideñas, live action de Disney. O sea, todo aquí. Y de Disney todavía. Ya mismo hablamos de cómo Disney compró a todos. Sí, eso también hay que hablar. Sí, de las industrias que comen a las otras industrias. Y eso sí nos pusieron en los comentarios. Sí, hay que ir anotando. Pongan temas de los que les gustaría escuchar. Porque a veces también no sabemos de qué hablar muy bien. Pero si ustedes nos dan una guía, sería muy bacán. Sí, si quieren que hagamos otra cosa. Digamos que juguemos. Que opinemos a la rosa de Guadalupe. Así que veamos un capítulo y... Que veamos alguna cosa y la analicemos juntos. Que reaccionemos a una sabatina. No, díganlo nomás. Esa es buena idea, ve. Reaccionando a una sabatina de Rafael Correa diez años después, ve. Claro, se hace viral esa vuelta. De la primera sabatina nosotros reaccionamos. Claro. La primera y la última sería. De la primera y la última. Y el intento de radio de Lenín Moreno, ve. Ya está haciendo ahí su intento de podcast. Ya me alargaste la vida. Por cierto, este programa se está grabando justo un día después de que María Paula Romo dejó su cargo. Sí. Y el día que murió Diego Armando Maradona. Estamos de luto, todos de negro. De negro, sí, espérate. Sí, entonces... Qué tristeza. La mano de Dios, Maradona, Maradona. Ya me van a insultar por lo que acabo de decir, sí. Pero bueno, ya. Andrés le gusta a Maradona. Sí, ya. Me gusta el fútbol. Soy futbolero, me gusta el fútbol. ¿Cómo se llama esa canción? A mí no me gusta el fútbol. Y todo el mundo grito. Maradona, Maradona. Claro. Maradona, la mano de Dios, Maradona. Ya. Buenas al cumbia. Ya ve. En mi colegio había alguien, no recuerdo quién, que le tenía esa canción de tono, loco. Es que era un temón, pues, loco. Dice Muriel Mamno también. ¿Quién? El cantante. Ah, no sé, o sea... Todo el mundo se ha muerto en el 2020, loco. Oye, sí. Claro, ¿qué falta, ve? Chucha, no sé. No, no, no nos llamemos a la mala suerte. ¿Quién falta? ¿Quién se tiene que morir? Pero bueno, eso, muchachos. Yo creo que hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias, igual comenten los temas en la parte de abajo, digan si les gustó, insúltennos con toda la libertad, pero con respeto. Insúltennos con respeto. Insúltennos con cariño, con amor, con amor. Porque aquí hablamos de todo, o sea, hoy día hablamos de todo. Sí, hasta de Maradona, de futuro. Se fue ya porque Andrés quería hablar de Maradona, ¿no? Sí, quería meter ahí la cuña porque hay gente que me está ahí mandando al carajo, pero ahí toma, ya está en YouTube. Ya me puse triste, pobrecito Maradona. Bueno, en este momento nos despedimos. Muchas gracias de mi parte. Nos vemos la próxima semana y bye. Nos vemos amigos, gracias. Un gusto estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Venerables, Pancho. Sí, esperen el próximo capítulo de este podcast la próxima semana y recuerden suscribirse, darle like, compartir, poner en los comentarios qué temas quisieran que hablemos, qué piensan de lo que hablamos y siempre dejen ahí sus saludos de cariño para nosotros y para toda la comunidad de Venerables. Sí, y nos quedan unas gorritas de VN Periodismo, así que escriban al Instagram o al Facebook, que ya chompas ya nos quedan, solo gorras. Así que escriban, están a 10 dolaritos, muy chéveres y apoyas a este canal. Gracias. Y un saludo también para la gente de Spotify, que nos escucha. Gracias de Spotify. Espero que se rían igual, aunque no vieron el baile. Vayan a YouTube y vean, pero gracias amigos de Spotify. Y que mucho se despide. Bueno, bye. Adiós. Bye. ¿No? ¿No? Sí. ¿No? 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 ¿Por qué?